Hola Osfarmers, en el vídeo de hoy te presentamos una crema ideal para tu hidratación corporal diaria. ¿Quieres conocerla? Pues quédate porque comenzamos. Topicrem leche corporal ultra hidratante de 500 ml ha sido concebida especialmente para aquellas pieles secas o deshidratadas. Se debe a que elimina al instante los signos característicos de las pieles secas. Asimismo también está recomendada para aquellos niños que presentan una piel sensible. Consigue una hidratación de hasta 24 horas penetrando al instante para que sientas una hidratación profunda y una sensación de calma muy confortable. No contiene parabenos y se encuentra testada dermatológicamente y pediátricamente. Y esto sería todo, si quieres conocer otros productos acerca de Topicrem adéntrate en www.osfarma.com Y si quieres comprar esta leche corporal en concreto, aquí abajo en la cajita de descripción, te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!